Hola, compañeros, genios de la vida, acá Mr. Nachery en un nuevo video para el canal. Y esta vez me encuentro desde Brawl Stars en una situación embarazosa. En una situación espectacular, en una cosa que se llama casi llego a las 10.000 y vamos a jugar un par de partidas para llegar y además vamos a traer una súper, súper apertura de cajas que nos vamos a poner de ruta. Eo, Valentino, deja de mostrar tus mejores Brawler. Fuerza 2, casi a las 500. Vamos a jugar una partidita en dúo o dos, en este caso esperemos no manquearla y no cagarla. Así que bueno, ponete el que vos quieras. En este caso estábamos jugando con Colt, él y yo con Rico, para poder matar rápido al robot y así poder conseguir más cajas. Valen, como quieras. Me voy con Dynamite, voy a probar y si no va mal me voy a poner a Colt. Justo ahora va a probar, cuando tengo que sacar sí o sí la partida y jorren mi puta. Bueno, vamos a ver qué hondera. Estoy muy emocionado por llegar a las casi 10.000. Bueno, estoy en las casi 10.000, estamos por llegar a las 10.000. Acá vamos a jugar gente. Pegamos un poquito, pegamos otro poquito más. Pegamos otro poquito más. Pegamos otro poquito más, pegamos otro poquito más. Pegamos otro poquito más y lo matamos. Trac, 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 trac. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Uy, ese auto fue un palito. Mortal, mortal, mortal. Empezamos re bien, vieja. Empezamos re bien, eh. Ojito, ahí tenemos otro Rico. Rico. Están muy excitados con los ricos, me parece, estos giles, eh. Ahí vemos si le podemos dar el rebote. No podemos, porque somos así de manquitos. Eh, mirá ese rebote que pegué ahí, Ignacio. No, muertísimos, eh. Ojo. La puta madre que los parió, no le puedo pegar una. Mortal. Cáncer, vero. Ahí está, murió. Este me va a dar, eh. Qué culía, qué culía. Encima este me va, me busca encerrarme. Porque obviamente quiere tirarme la ulti. El pajerazo. Si le agarrás el ángulo de arriba. Lo que pasa es que arriba también tenemos gente, es el problema. Y no son pibitos así sanos, eh. Son unos drogadictos fuertes. Míres, eh. Me mató fuerte, asomal. Guarda que te matan, eh. Tiene 12, el hijo de mil puta. Salta, vale. ¡Va! Eh, ojo. En 7 parezco. No podemos morir ahora. Por Dios. Hay que terminar segundo, por lo menos. Mate ese Gil. Matalo, 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 matalo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Ya está la primera. Ya está, ya está. Ya está, falta uno en segundo lugar. Falta uno en segundo lugar. Uh, uh, maestro. Tengo un cagazo que me muero, amigo. Tengo un cagazo que me muero. Y encima no estamos jugando contra pajero. Estamos jugando contra gente. Más o menos piola. Sabemos que ahora llegar a las 500 es mucho más fácil. Con el nuevo, eh, el nuevo conseguidor de copas. Así que bueno, no sé. Vamos a probar, vamos. Tenemos que terminar segundo, vale. Vos, mándale. No tenés lag, ¿no? No, hijo de puta. Eh, si me llega a agarrar lag ahora, mirá. Eh, yo me suicido. No, tampoco voy a hablar muy alto porque si no... Eh, hola. Bueno, no se rebote en el sano. Eh, le pegué, le pegué, le pegué. Ojo. Tampoco, tampoco soy tema. Ahí le pegué una. Ahí este Gilba come. Tampoco. Oh, a ver cómo le pegué con el orto, ¿viste? En el orto le pegué todos. A ver ahí si pegamos o no. Sí, pegamos. ¿Viste eso? Uy, Valentino, te salvaste aquí. Ay, la puta madre que me parió. Pegué a uno, pero no, no logré matar. Madre mía, me matan. No, no, no aguanto y no olvido. Ay, tu puta madre. Uf. Hijo de mil putas. Estos tienen siete, eh. Ojito. Ojito con estos de siete. No, si yo con dos cajas le ganan todo. Ah, un taxi. Mal, mal, mal. Un cuatro así que imagínate. Doble probabilidad de matar. Taxi. Comió un poquito. Cargó ulti por lo menos. Voy a carga vida. ¿Tenés gente allá abajo? Mirá, mirá, mirá. Consigué la vida de esterar, el Chapman. Estamos de ruta. Puta madre que me parió. Casi muero. Comieron, comieron, comieron. Estos hijos de puta. Estos hijos de puta. ¿Dónde está el otro team? Está abajo, peliéndose con otra. Ahora quedamos tres. Sacan un gigantesco, eh. Estos giles. Uy, todos tienen nueve, bolos. Ay, tiré mal la ulti. Tiré mal la ulti. Tiré mal la ulti, pero bueno. Ahí estamos. Salió bien, salió bien. Salió bien, más o menos. Uf, uy, se vale. Guarda, eh, que no te vaya a vos. Ay, carajo. Ay, qué buena. Vamos, vamos, vamos. Llegué a las 10.000. Llegué a las 10.000, Valen. Y lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos. Valen, hacelo pija. Ay, apareció. Qué buena, qué buena, Valentino. Aparecí justo. Aparecí justo sin hacer nada. Ganamos. Bueno, vos. Julián te mató de una bomba. Tenías toda la vida, hijo de puta. No, tenía toda la vida. No sé cuánta vida tenía, Julián. Creo que la manqué, pero bueno. Llegué a las 10.000. ¿16? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, papá, vamos. Y vamos a abrir todas las cajas, eh. Prepárense porque esto se viene. Esto es bueno. Esto es bueno y me toca un legendario acá. Por favor. A ver, no me pueden no tocar un legendario. No me pueden no tocar un legendario. O sea, ya estoy harto. La otra vez me tocó Spike. Me tocó Spike. No me hagas señas, culiao. Me tocó Spike. Pero, culiao, después de haber jugado todo un año. Bueno, no sé cuánto jugué, pero... Más o menos, un año. Un año. Un año, un año. Este, y culiao, ya está. Bueno, me tocó un doble. Vamos a mejorar Spike después. Me tocó el doble, el duplicador de tokens. Que eso también me gusta. Tres gemitas. Perfecto. Quiero que me toque un legendario. Putos. Quiero que me toque Crow. O sea, quiero que me toque Crow. Mejoramos a Tick. Perfecto. Porque no lo voy a subir en mi vida. Si no lo tengo a nivel 10. Soy una verga con Tick. O sea, literal. Soy una pinche. ¡Eh! ¡Adiós, pilar de equipo duro, amigo! Cuando Bull tiene menos del 40% de salud, adquiere un escudo que reduce todo el daño recibido en un 30%. Tengo la primera habilidad estelar de Bull. Bueno. Ni tan mala, amigo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Viene ahí, Peter! ¡Viene ahí! Y Abril. ¿Cuántas cajas? Bueno, mortal, amigo. Mortal. Mortal, mortal, mortal. La verdad, la verdad, la verdad. Ya con esa habilidad estelar ya me salió cuenta. Igual. Un legendario no está mal, amigos. Eh, Supercell. Ah, todo el mundo dice Supercell. ¡Supercell! Por favor, hijo de puta. Otra vez para Spike. Otro duplicador de tokens. Que también me interesa bastante. Y vamos a abrir tres cajitas y después me voy a abrir la cajota. La cajeta. A ver. Yo las voy a abrir todas rápidas, excepto la última. Eh, este. Legendario. ¡Ah! ¿Sale un legendario? Estoy un tirito malo. Otro duplicador. Eh, culía. ¿Cuántos duplicadores tengo, hermano? Ah, que me salga un legendario. La puta que me parió. Y llegamos a las diez mil. Y vamos a reclamar la mega caja. ¿Te tapo el número? Se viene video. Eh, se viene video de tipo duro. De la habilidad estelar, nazi. Lo estoy tapando al numerito. Eh. Me tiene que salir ahora. Me tiene que salir ahora. Por favor. Bonus. No. Ah, bueno, no importa, eh. Tenemos, eh, habilidad estelar de Bull. ¿Que a dónde lo tengo Bull? ¿Acá? ¿En cuatrocientas nomás? En las cuatrocientas. Pensé que lo tenía como en las quinientas, boludo, Bull. Eh, bueno, mortal, boludo. Zarpado. Bueno, muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias Chapman por el carro. Este. No, de nada. Dejá de ser tan humilde, hijo de re mil puta. Este. Y bueno, boludo. Eh. Contento, contento con lo que nos acaba de tocar. Perfecto, muchachos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Y nada más que decirles. Like, suscríbanse. No sean putos. Y nada. Nos vemos, Peter.